Al surcarla, nadie puede imaginar que solo un mes atrás aquí flotaran cientos de metros cúbicos de residuos de hidrocarburos. Solo puede explicarlo quien conoce el arraigo de los cienfuegueros a este símbolo indiscutible de su identidad. Bien lo sabe el joven que dirigió el saneamiento, quien junto a las principales autoridades del partido, el gobierno y científicos, ahora recorre sus 88 kilómetros cuadrados. Ya hemos recolectado aproximadamente unos 880 metros cúbicos de petróleo, petróleo puro recuperado, más de 1600 metros cúbicos de agua contaminada, tenemos alrededor de unos 700 metros cúbicos de agua oleosa, más de 7000 metros cúbicos de tierra mezclada con productos. O sea, la labor ha sido bastante ardua, más de 25 días trabajando de manera interrumpida, más de 12 horas diarias. En los muelles y el litoral de la refinería lograron reducir la nociva estela del derrame sobre las aguas. Gracias al esfuerzo de todo el equipo de trabajo, de las autoridades de la provincia, que se ha logrado movilizar en ocasiones más de 500 hombres trabajando diariamente, hemos logrado dejar la bahía ese fuego limpio. Ha habido una recuperación significativa del ecuatorio de toda la bahía. Hoy estamos evaluando alrededor de un 1% todavía con área de afectación, de un 60 o 70% que estuvimos evaluando el día siguiente al derrama. No observamos en ninguno de los momentos mortandad de peces, tampoco mortandad de aves asociados al derrama de hidrocarburos, pero sí básicamente a la flora y la fauna del área litoral donde hubo mayor acúmulo. Hoy solamente podamos estar hablando de pequeños recalos en algunos sectores muy puntuales. El gran aporte de agua dulce de los ríos ha propiciado el recambio, eliminando el impacto paisajístico y en el litoral. Se confirma en Calicito y Punta Ladrillo, entre los sitios más afectados por el derrame, aunque ante la cercanía del verano, las autoridades alertan. Nosotros recomendamos todavía el no uso de las áreas de baño, no solamente por el impacto que pueda quedar remanente del hidrocarburos, sino también hoy tenemos una situación aledaña que producto del aporte de agua dulce, hay presencia de cianobacterias, o sea, microargas provenientes del embalse de amují. Han tenido un florecimiento. Estas microargas que se han identificado tienen efectos en las personas, afectaciones hepáticas y también pueden ser tóxicas para peces. Los expertos consideran que en la medida en que disminuyan los niveles de agua dulce y la raga recupere su salinidad, desaparecerán estos florecimientos nocivos. Comunidades pesqueras, embarcaciones comerciales y turísticas, la actividad náutica toda retorna a la normalidad con la perseverancia de muchos cienfuegueros obstinados en que en su bahía las secuelas de las lluvias de Alberto queden definitivamente atrás. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.